¿Qué pasa con la pandemia? Me acuerdo que la Rañaga habló de que estamos en una situación de guerra. Lo dijo varias veces. Indudablemente cuando nosotros hablamos de una situación de guerra, es una situación que obliga a lo que es el conjunto de partidos políticos a estrechar filas detrás del enemigo. Y más este tipo de enemigo que implica no solamente las filas políticas, sino filas institucionales desde la Universidad de la República, desde el movimiento de los trabajadores, desde las organizaciones sociales, para que el mensaje sea uno para todos lados y que todos estemos alertas en el cumplimiento del mensaje por parte de todos los ciudadanos. Cuando uno se compromete en una cosa así, uno actúa en consecuencia. Entonces, en medio de todo esto, que introduzcan una ley de esta naturaleza, es dinamitar su propio discurso. Es no apuntar a unificar al país detrás de algo que el gran costo que va a tener ese algo va a ser primero en vidas humanas, el costo económico, el costo social. Es decir, si uno se pone a pensar el día después, podemos encontrar un país en tal nivel de desastre que no nos alcancen los tiempos para levantarlo y ponerlo a la altura de lo que estuvo en las administraciones pasadas. Digo, también es importante reconocer que muchas de las cosas que hoy se pueden hacer a nivel de salud, a nivel de emergencia, es porque se supo, no pensando en la pandemia, sí, pero pensando en un país moderno, que de generar instituciones como, bueno, además de salud, de catástrofe, que hoy te permiten afrontar, vamos a decir, profesionalmente y con cuerpos organizados, pero hay que ir a más, hay que ir a más. Es decir, cuando se ataca el movimiento trabajador, ahí estás aislando y te estás enfrentando y estás dinamitando, como dice María Noel, un sector que es fundamental tenerlo en esta batalla. Con respecto a, por eso digo, esos mensajes que a mí me desorientan. Digo, yo siempre analizo ver el mensaje, qué es lo que está buscando el mensaje, y salgo con esa conclusión de usar barrijo, no usar barrijo, salir a la calle, no salir a la calle, esa cosa de que, bueno, ¿y qué hago? Y eso que yo me considero dentro de un sector que más o menos estoy trabajando, estoy militando, fui formado, digo, ¿pero qué hace la población? Lo que yo creo que desde el punto de vista económico hay que ser, hay que tener medidas mucho más, mucho más firmes. Digo, una renta vitalicia para la gente, porque yo, si no, ¿con qué derechos? Le digo, no salgas a trabajar, no salgas a buscar el mango. Cuando vende de repente puerta por puerta. Si yo no le voy a dar la solución, yo le tengo que dar la solución. Postergarle los pagos. Lo único que postergó acá fue la contribución inmobiliaria, que pasó de, la segunda cuota pasó de abril a mayo. Pero ya en mayo la tenemos. Favorecer a aquellas empresas que no mandaron al seguro de paro, haciendo un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores, cuando otras mandan al seguro de paro, tenían roda de respaldo porque tienen materia prima o productos acumulados o respaldos en la banca y mandan a la gente al seguro de paro. Mayor protección a sus trabajadores en las empresas. Porque es muy fácil decirle a la construcción, hay que volver a trabajar. Pero es que no tienen peligro de contaminarse y de ser transmisores, porque además no se contaminan ni quedan ahí en la obra. Son contaminantes, después lo van distribuyendo por todo el país. Entonces yo creo que, desde el punto de vista económico, como que no se tuvo en cuenta eso. Y entre otras cosas no se tiene en cuenta eso, porque no existe una voluntad de diálogo donde esos estén sentados diciendo nosotros necesitamos que nos resuelvan para poder, vamos a decir, dirigir a nuestras huestes, por darle algún nombre, para poder, es decir, tenemos que tener claro este tipo de cosas. Ahora, yo veo que acá, bueno, hay mucha solidaridad. Ahora va a empezar la campaña del abrigo para el invierno. Es fundamental, porque se nos vienen los fríos. Hay que seguir colaborando y apuntalando a las hoyas populares. Y a los merenderos. Desgraciadamente estuvo el comedor municipal cerrado unos días por el tema de la contaminación. pero el ejército estuvo cumpliendo ahí un papel. Hay instituciones que trabajan con sectores vulnerables y que están permanentemente resolviéndole. Y no es solamente resolver la comida. Hay lugares, hay familias cuyos niños no tienen juguetes. No tienen con qué jugar durante 24 horas, salvo las que duermen, en la casa. Eso es fundamental. ¿Cómo entretenés a un niño? Es decir, con tecnología, cuando la tenés. Pero si no, hay que ponerse en los zapatos de los otros para saber los que están sufriendo. Y si sos sensible, te pones en el zapato de los otros y buscas al lugar. Si te importa un bledo, te transformar es un diatriba contra todo, contra todas esas carmelas o esta chica como aparezca, que son las malas de la película. Acá no hay buenos y males. Gracias. 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 Gracias.